Desde hace varios años los adultos mayores no jubilados están a la espera que el gobierno central apruebe un decreto que les permita recibir alguna pensión. Sin embargo, hasta la fecha este pedido no es escuchado. Estas personas que durante años trabajaron no perciben ningún pago por parte del Estado y tampoco tienen acceso a los servicios de salud. Celestino Cori, dirigente de los adultos mayores, señaló que el gobierno central aduce no tener presupuesto para atender sus demandas. Sin embargo, recientemente se efectuó un aumento de sueldos a los ministros, lo cual fue rechazado por estas personas. Estamos pidiendo a que nuestro gobierno central, Ollanta Humala, que nos aprueba nuestro proyecto ley cuatro puntos solicitados, planteados, que son pensión de mínimo para los adultos mayores y si el impuesto periodal, exoneración del impuesto periodal, seguro gratuito y eficaz con desempeño completo para los adultos mayores y pasaje cero para todos los adultos mayores de 60 años para arriba o a más que esos cuatro puntos que los debatan en el Congreso y integre en la ley de adultos mayores 2883. Eso lo estamos pidiendo y nos dicen que no hay presupuesto, no hay dinero. Ahora nos sorprendemos, nos sorprendemos que los ministros se duchan con millonarios de dinero peruanos y las autoridades principales que están dando. Entonces, ¿por qué no hay justicia para los peruanos ancianos? Pero el drama de estos ancianos no solo está en que no perciben ninguna pensión, sino que también están amenazados con perder sus viviendas debido a que no han pagado el impuesto predial y ya recibieron las cartas de notificación con órdenes de embargo. Por ello piden también que se les exonere del pago de este impuesto. Ahora tenemos todavía un problema, el cobro coactivo del impuesto predial que nos está lloviendo en todos los distritos. Entonces, por eso nosotros exigimos que nos aprueba nuestro por esto ley, que el Congreso, que tenga voluntad como ciudadano peruano, que no nos margine, que no nos discrimine, que aprueban y publiquen en el diario El Peruano. ¿Ustedes no tienen para pagar sus impuestos prediales? ¿Podrían perder sus casas? Exactamente. Por eso estamos persiguidos con cobro coactivo y hasta embargo. ¿Cuántos adultos mayores son ustedes? Nosotros aquí en Arequipa, promedio de 160 mil adultos mayores. ¿Cuántos están en riesgo de perder sus viviendas y tienen embargo? Todos, todos, sin excepción. Y ahora tenemos otro problema que es el CISFOJ, focalización. A los municipios les han autorizado para que focalicen y entonces los municipios han hecho esa focalización, pero en esa focalización no resulta. ¿Ustedes no recibían pensión 65 tampoco? Ninguno. En Arequipa son alrededor de 160 mil adultos mayores no jubilados quienes aseguran que tampoco han sido beneficiados por el programa Pensión 65 porque las evaluaciones de los índices de pobreza que realiza el Estado no son los correctos. Estos ancianos anuncian que continuarán con las marchas de protestas hasta conseguir que el gobierno escuche sus demandas.